Hola que tal, bienvenidas un día más a este canal vamos a hacer la review de la Sendo Palette sé que llego bastante tarde porque la habéis visto ya por todos los sitios pero sí que es verdad que yo me resistía a comprarla porque es que tengo un montón de paletas con tonos coloridos entonces sí, la veía y decía, buf, me encanta pero siempre me echaba para atrás pero hace poco hubo un 30% de descuento en Sephora y se me quedó en 48 euros, dije, venga va, píllatela sé que no me va a defraudar porque en la taza de Nona pues sus paletas son súper pigmentadas, se trabajan de maravilla aquí mezcla tonos cálidos con fríos tenemos mates solos, mates cremosos y metalizados con colores muy vibrantes bueno, no me enrollo más y os dejo con el vídeo todavía no sé qué hacer con la paleta no sé qué maquillaje voy a utilizar así que mientras yo me maquillo os voy a dejar por la pantalla los tonos que voy utilizando y así os dejo que veáis y disfrutéis de cómo se trabajan y al final del vídeo os daré mis impresiones, swatches y os comentaré si merece la pena o no merece la pena bueno, vamos a empezar voy a utilizar Relief que es este rosita coral como transición vamos poquito a poco y difuminando muy bien el producto e intentamos romper estas líneas para que quede integrado como en esta en este de aquí vamos a empezar vamos a empezar Es un color súper bonito Que para esta primavera Estos colores La verdad que A mí me encanta Amo los ahumados Porque los ahumados me pirran Me encantan Pero el color Inchi A mí me gusta mucho Yo veo una paleta Con colores llamativos Y es que me voy de cabeza Y mira que tengo Porque la Carnival 3 Es una paleta Bastante colorida Y a mí me encanta Esa pigmentación que tiene Esta es una sombrita Que es muy clarita Entonces es como que Batallas un poquito más A poder romper las líneas Y si eres principiante Yo por ejemplo Utilizo La prebase de etnia Y encima pongo El corrector canvas Si no sellas Si no sellas el corrector Puedes Pecar de que Al poner la brocha Nada más que le pegues El primer Deposites el producto Se queda Pero ahí Enganchado Entonces si eres Principiante Siempre es aconsejable Un polvo translúcido Y le das A todo lo que es El párpado Así las sombras Cuando las vas a poner Resbalan más Y como que se trabaja Mucho mejor Intentar no apretar O sea No hagáis esto Siempre suave Cogeis un poquito más Y vamos rompiendo líneas Bueno Ahora de momento Lo voy a dejar así Y voy a coger El tono Vigar Que es Un rojo Muy bonito Y Debajo del hueso Voy depositando El pigmento Y con el otro Vamos integrando Yo al tener ya El párpado Bastante fluffy Pues sí que es verdad Que batallo Un poquito más Porque veis La piel Se va detrás Entonces O bien Levantáis O si no Lo que hago yo es Descargo A toques Y después Con un poquito De relief Voy integrando Esto es paciencia Chicas Si no dispones De tiempo Para hacer Un maquillaje Más elaborado Tiraros siempre A lo que son Tipo ahumados En marrones claritos Una sombra Metalizada encima Que le dé Mucha luz Al párpado Cosas así Os facilitan Muchísimo La vida Muchísimo Porque para hacer Un maquillaje así Para la mañana O bien te levantas Una hora antes Solamente para maquillarte O si no Imposible A ver Imposible No hay nada Imposible Pero todo Depende De la maña Que tengas Y la destreza Que tengas Y yo Por encima Todavía me noto Los puntitos De De la Blefaroplastia Que me hice Hace Cuatro años Creo Que de verdad Tengo que volver A llamar a la clínica Porque me hicieron Un tratamiento De plasma Que consistía En Sacarme sangre Centrifugarla En una máquina Y Pincharme El plasma En los párpados Entonces Regeneraba Pero no sé Si lo veis ahí Que todavía Tengo esos puntitos Entonces Con colores así Fuertes Se queda Como parcheado Y a mí eso Me da una rabia Que pa' qué Entonces tengo que estar Siempre Introduciendo Bien El color Porque si no Se ve Se ve parcheado Y estoy Harta 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 De los párpados Pero Harta Porque me da miedo Porque ya Me da cosa Si no Me hacía La blefaroplastia De cirugía Y fuera Toda esa piel Porque es que Ellos dicen que sí Que volverá A regenerar Y que volverá A estar el párpado Normal Yo No las doy No las tengo Todas conmigo Vamos a ir subiendo Un poquito Cuando ya no tienes Casi producto Es cuando Ya me meto Hacia dentro Para que haya Un degradado Hoy creo que es el primer día Que hace sol Porque vamos Para no haber llovido Este invierno Nos ha llovido Todo En dos o tres semanas Dos semanas Es que ya no sé A mí me entristece Tanta Tanta agua No puedo No puedo No puedo con tanta agua Vale Voy a coger el tono Mint Mint full Creo que es Es el marrón Porque en esta paleta Sí que A ver Sabemos que en la tasa De Nona Los negros Como que no los pone mucho Pero A mí me hubiese gustado Un negro En la paleta Pero bueno Vamos a coger Marrón Para oscurecer Esta parte de aquí La externa Exterior La externa Pasamos a Tranquil Que es Esta de aquí Y la ponemos En el tercio interno Y ahora con el dedo Porque sí que es verdad Que con pincel No se coge muy bien Vamos a coger Llama Que es este tono De aquí Que es precioso Además de hecho Me suena A una A blip Después lo miraremos Es así Duocromática Y tiene Entretorno Naranja Verde Amarillo Entonces vamos a ponerla Encima De tranquil Así Es muy bonito Pero muy bonito Vamos a coger El lápiz Bombay Y con una brochita Planita Vamos a coger Manta Que es la verde De aquí Y ahora para ser más precisa Voy a coger El lápiz El lápiz Y así Me meto Entre pestañitas Cojo otra vez El negro Véis que me gusta Que se vea Bien Bien negro Y que no se quede Ninguna pestaña Un huequito Y ahora voy a coger Bread Que es la más clarita Que es como así Un color Menta Clarito Delineador To dye for glue Que es de Crash Cosmetics Que es como Un eyeliner Para adherir Las pestañas Postizas Se me ha ido Un poco Ahora tendré Que hacer más gordo Este Con el mismo Pincelito Volvemos a coger Manta Y vamos rellenando Todo del mismo color Se me ha ido Pero bien Voy a coger Otra vez Bread Que es el color Más clarito Y voy a subirle Un poquito La tonalidad Del marrón En esta Parte de aquí Y este sería Los ojitos Voy a pasar A la piel Vale Como corrector Vamos a utilizar El Bye Bye Under eye En el tono 13.0 Lo calentamos En la palma Es muy Muy Espesito Entonces Con una mínima Cantidad Da Para mucho Esto nos puede durar Vamos La vida entera Si tienes La zona Muy reseca No se mueve Y no marca En exceso Lo que son Los pliegues A mi me gusta Muchísimo Tengo Varios Tonos Como base De maquillaje Voy a utilizar La de Dior La backstage Que es así Bastante ligerita Pero tiene Una cobertura Media Mi tono Es el 1N Y para que veáis Es Líquida Pero la verdad Que me Gusta Mucho Me encanta El olor Que tiene Así como También La de Lancome Hay gente Que dice Que le huele A señora Y a mi Me encanta Como huele Será porque Ya soy Una señora Bueno Al menos Las amigas De mi hija Que tienen 5 años Me dicen Señora Y se las mato No te quiero matar Mamá de Valeria Es un acabado Luminoso No pollo Frito Pero a mi Me gusta Hacía tiempo Que no Utilizaba Esta base Porque Quiero haceros Reseña De la Everlasting De Clarins Que es que Me ha robado El alma Me ha robado El alma Tiene una cobertura Para mi Increíble Y dura Muchísimo Este tiene una cobertura Ligera A media Dependiendo De como Tengas la piel Yo es que Tengo Bastante Manchitas Del sol Y donde Quiero Darle O sea Modular La base A toquecitos Para no Levantarla Vale Vamos a pasar A los productos En crema Voy a utilizar Las gotas De De Solar Glow De Dolce Gabbana Os lo enseñé En el haul De la semana pasada Vale Con una gotita Vamos A proceder Lo que hago Lo que hago es Impregnar bien La brocha Y después A toquecitos Vamos bronceando Queda muy natural Muy bonito Y si lo haces así A toques No levanta La base Da ese tono Bronceado Pero Super bonito Como si hubieses Tomado el sol Y tuvieras Ese ligero Tono moreno Mirad Me encanta Con una gotita He tenido Lo que es Para media cara Siempre es preferible Ir de poco a poco Porque después Ya sabemos Lo que pasa Vale Misma gotita Hago lo mismo Hago lo mismo Impregno Y a toquecitos A mi Me suena A que igual Se parece Si queréis Os hago comparativa Con el de Y la mascua El que es así Tipo gel Que te lo pones Y notas así Ese frescor Yo creo que se le parece Bastante A este de Dolce Gabbana Si queréis Un día Hacemos comparativa Para ver Si se parecen Da miedo Porque tú te ves Esto así Y dices Válgame Dios Me voy a pasar Pero si lo haces así Una gotita Impregnas bien Y después Vas echándotelo Poco a poco A mi me gusta El tono Que coge Me gusta mucho Voy a utilizar El de Saigu En el tono Simón Queda muy bonito Es precioso Este tono De verdad Si tenéis Ocasión De De probarlo Hacerlo Vale Y como Iluminador En crema Voy a utilizar Este que es Nude También de Saigu Yo solamente he probado Los iluminadores Y los coloretes Y creo que ahora Han sacado El bronceador Que me haré Con él Porque a mi Me encanta Voy a ponerlo Un poquito más Véis que El iluminador Cuanto más Mejor A mi me encanta Si quisiera Lo dejaría así Tal cual Pero Voy a sellar Y voy a sellar Con los Luminous Glowy De Huda Si es que puedo Abrirlo Que estos No matan La luz Yo tengo En el El tono 01 Ofer Y ahora voy a pasar Con el bronceador En polvo Voy a utilizar Los Baren Minerals Los Faustan Que como sabéis Y habréis visto En el haul De la semana pasada Si no os lo dejo Por aquí O por ahí Me encantan Los tonos Los tonos fríos Es que yo no sé Como he tardado Tanto En hacerme Con él Porque es que me gustan Me encantan Me encantan Voy a pasar Al colorete Y voy a utilizar Voy a utilizar Este de aquí Que es el tono 02 De los Luminosos De Mercadona Cuidado Porque son Super Pimentados Ya sabéis Que siempre En cámara Pues se come Muchísimo El color Entonces Le estoy subiendo Bastante Pero Y con cuidado Porque Esto Pigmenta Queda a gusto Vale Por último Nos queda El iluminador Que nuevo 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 A ver Tengo alguno Nuevo No No tengo Uno nuevo Pero vamos a utilizar Este de Jennifer López De Inglot Es precioso Así Vamos a brillar Como las estrellas Vamos a pasar A los labios Y los labios Voy a utilizar Este de aquí Que es de Kiko En el tono 05 Holiday Games Que es Este tono Que yo creo Que sí Que le va a ir bien Ay Huele de maravilla Este es El 320 De Kiko Vale Que le va a ir bien Y Se es de los cremosos este no seca en mate transfiere voy a pasar a la máscara de pestañas que voy a utilizar también la de Kiko una que os enseñé por Instagram que si no me sigues por Instagram muy mal porque por allí os subo las compritas que voy haciendo os enseño algún poquito os hago algún maquillaje entonces os lo dejaré por aquí que es la de Holidays Flame Fletch que me encanta y creo que está todavía a 3,99€ si la compras por online con el bupillón curvadito y me encanta deja una pestaña bueno, look terminado vamos a pasar a la paleta la paleta de verdad que me ha gustado los pocos colores que he utilizado se trabajan súper bien como habéis visto se integran súper bien y la pigmentación pues como la de normalmente Natasa nos tiene acostumbrada sí que es verdad que por ejemplo Llama me cuesta muchísimo poder cogerla pero voy a haceros unos swatches de los tonos más o menos que no he utilizado porque estaréis hartos de ver la paleta uy, este color es precioso vale, esos tonos no los he utilizado este que es así como un marrón bronce la verdad que están súper súper bien os haré os haré algún maquillaje más seguramente porque tenía muchísimas ganas de meterle el dedo a la paleta sé que he tardado muchísimo no me iba a hacer con ella pero como os comenté al principio del vídeo cuando hubo el 30% de Sephora pues dije venga va la compro porque tengo colores ahí llamativos tal y porque la paleta se me ha quedado en un precio de 48 euros cuando valen 69 creo que es 60 y algo sabéis que estas son las midi vale Natasha Denona tiene unas grandes que suelen costar entre 110 120 y después tenéis las paletitas pequeñitas que si no has probado la marca y quieres iniciarte a ella y no puedes comprarte una paleta de este estilo pues tienes las pequeñitas que rondan unos 30 euros más o menos yo la paleta me ha gustado los colores que he utilizado la verdad que se han trabajado súper bien no me ha decepcionado os seguiré haciendo más looks y voy a compararos ese tono llama con blitz creo que es tenemos blitz aquí que es en la paleta bronze la bronce palette voy a compararla a ver si si se parece mmm no mucho la que es llama tiene como un tono más dorado verdoso y blitz tiene como más anaranjado voy a ver si os lo puedo poner aquí no vale esta de arriba es llama de la paleta sendo y tiene como más anaranjado y amarillo y la de abajo que es blitz de la paleta bronze es más con su tono rosado con destellitos dorados parecía parecía pero no contadme si la tenéis que os parece a vosotras si os gustaría ver algún maquillaje más con la paleta o queréis que pase a otra no tengo ningún problema si no es por aquí seguramente por instagram os subo algún reels con ella o algún maquillaje pasamos a la base no es nada nuevo ya tenéis review en el canal de la dior backstage la verdad es que me gusta deja esa piel jugosa cubre tiene una cobertura ligera a media modulable y la verdad que a mi me gusta hacía muchísimo tiempo que no la utilizaba y ya tengo ganas porque tengo bases ahí que me gustan muchísimo y la verdad que no las estoy utilizando el corrector bye bye under eye la verdad que me encanta es waterproof esto trae 12 mililitros que te puedes jubilar tres veces con ella porque vamos es que es apenas es una lentejita menos que la lentejita con ese poco de ahí lo galentáis y es que os da perfectamente para cubrir cualquier cualquier zona la verdad que me gusta muchísimo yo tengo varios tonos si que quiero coger un tono mucho más clarito para darle más luz al ojo lo que es a la ojera lo que más me gusta es que no marca pliegues yo lo utilizo muy bien para personas con pieles maduras con personas que a lo mejor tienen más bolsita o tiene más pliegue y la verdad que no me hace falta sellarlo no se mueve y aguanta muchísimo de hecho es waterproof la podéis encontrar en Douglas perdón el colorete de Saibu a mi el colorete de Saibu es que me encanta hay uno más oscuro que quiero hacerme este es el que llevo yo vale esto es a mozo o sea a fuerte fuerte y es un tono preciosísimo es este de aquí de arriba tengo también el tono Nancy que es más clarito es este de aquí y la verdad que también es muy cremoso y se trabaja divino el de arriba es como más anaranjado y este de aquí es más un rosa mauve la verdad que si tenéis el honor de poder probar estas estos coloretes en crema yo os lo recomiendo creo que también tiene otro bueno tiene otro que es más oscuro que no me o sea quiero comprarlo y ahora que ha sacado el bronceador pues seguramente lo incluiré de la marca de Saibu tengo también los dos iluminadores he utilizado el tono nude la verdad es que vamos la habéis visto que se trabaja súper bien estos correctores sí estos iluminadores son vamos maravilla pura es como si saliera luz de tu piel no tiene partícula es súper reflectante a mí me encanta el otro tono que tengo es ast que es más clarito es más dorado amarillo dorado un color así como champán y la verdad que me encanta no he probado nada más de la marca de Saibu sé que tiene correctores bases lápices y tal no me llama nada más nada más que el bronceador que ha salido que seguramente lo pillaré que más el labial el labial como veis no es mate transfiere o sea que esto para la mascarilla como que no pero es un tono súper bonito la verdad que me encanta tiene partícula además si lo veis vamos es precioso es un tono muy bonito se desliza súper bien y la verdad que muy 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 bonito la máscara de pestañas ya os dije por instagram que me encantaba es una de las máscaras muy bonitas que deja la pestaña muy muy bien trabajada muy bien abierta le da volumen yo largura pues no tengo una pestaña que sea bastante larga yo tengo cortitas de hecho estoy echándome un tratamiento que es este el monter monteral y lo utilizo es un serum para alargar las pestañas a veremos si de verdad lo cumple si no ya os hablaré más adelante de ella esta costaba 10 euros y si no las han quitado ya creo que están a 3,99 euros en la web de Kiko en lo que es en el tienda tienda no lo hay no porque ya fui yo y no lo había no sé si en todas las tiendas no la tendrán no lo sé es cuestión de suerte y preguntar por ella y si no lo que es en online sí que la tenéis creo que no me olvido nada más si te ha gustado por favor dale un like a este vídeo compártelo con esa gente que a lo mejor le puede interesar una review o quiera aprender a maquillarse y nos vemos en el próximo vídeo un besito enorme y hasta luego y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo y nos vemos en el próximo vídeo